Hemos presentado signos alentadores de recuperación de las crisis sanitaria y económica. Hemos hecho todo lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el sistema de salud pública que estaba en ruinas. Se logró que ningún enfermo se quedara sin una cama. El Programa Nacional de Vacunación ha funcionado con eficacia. El 35% de toda la población mayor de 18 años vacunada. El sector industrial está en franca recuperación. Y lo mismo el comercio, el turismo, los restaurantes, la aviación y otros servicios. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz. El gas ha aumentado un poco por encima de la inflación, pero ya vamos a corregir. La inflación se mantiene estable. De los 20 millones 613 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia, se perdieron 1 millón 395 mil, pero ya hemos recuperado 957 mil 248. De modo que solo nos faltan 438 mil 156. Mesas que llegaron al país en mayo alcanzaron la cifra récord de 4 mil 514 millones de dólares. Hay gobernabilidad. En materia de seguridad pública también hemos avanzado. No declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces, bajo el criterio de que la paz es fruto de la justicia. Nos comprometimos a que el presupuesto no se utilizaría para beneficiar a ningún candidato y a ningún partido. Y cumplimos. No se llevaron a cabo elecciones de Estado. Además, no hubo masacres, no se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo. A causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador. Este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha. Son adversarios, no enemigos. Poco podrán frenar el programa Sembrando Vida, ni el de jóvenes construyendo el futuro, ni el aeropuerto Felipe Ángeles, ni el Tren Maya, ni el Banco de Bienestar, ni el Internet para Todos, ni el proyecto del Istmo de Tehuantepec, ni nada, nada que vaya destinado a los pobres, a los que aborrecen. Porque, con honrosas excepciones, los conservadores son clasistas, racistas e hipócritas. No poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta. Por eso reitero, nuestros adversarios siempre recibirán del gobierno que represento el respeto y la libertad a la que tienen derecho para manifestarse sin límites, represión o censura. Pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con mi compromiso de desterrar la corrupción y destinar mi imaginación, experiencia y trabajo en beneficio del pueblo y de la nación. Los logros están a la vista. A pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir. Existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país. Termino, amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, enviando este breve mensaje a todas, a todos ustedes, al pueblo de México. Gracias por refrendar su confianza en mi persona. Repito, yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré. Gracias, 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 gracias de todo corazón. Muchas gracias.